En unos instantes, más ya tenemos que todo el poder musical de tus engreídos, los número uno a nivel nacional e internacional. Aquí está tu grupo Centella, la voz inigualable de tu cortito cariñoso. Hoy por hoy, una de las grandes voces que tiene nuestra cumbia peruana. El cariño precioso para todos ustedes, amigas y amigos. Así es. Señoras y señores. Disco Centro, eventos mix, tiempos de cumbia, con mucho cariño para Coco y Lalo. Canto América, la gente linda de Trujillo. Trujillo. Todo dicho. Amigas y amigos, damas y caballeros, aquí están en el escenario. ¡Un grupo se escucha! ¡Un grupo se escucha! ¡Un grupo se escucha! Jorge. Porque. ¿Por qué? Muñoz. ¡Viva! Yo quiero preguntar ¿Cómo están los cintos de Grupo Centella? A ver, levántame la manito de Centella, con cariño Aquí está en este escenario El día de hoy para disfrutar con nuestras canciones y nuestros éxitos Con todo cariño Aquí está el Grupo Centella Hoy está el amanecer con la gran cantidad de buenos extraordinarios éxitos Con todo cariño ¡Para ti Trujillo! ¡Viva! Para los centros y eventos Mientras tiempo de cumbia Coco y gato La canto América Boca rica Barra de toda Para la oyería escobida La esperanza Con cariño Señoras, señores, damas y caballeros Aquí está en el escenario del Grupo Centella Los Agregidos Los mandos en todo el Perú A nivel nacional e internacional Hoy con la gente bonita Y el extraordinario de Trujillo Con cariño y mucho amor ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!